¡Aleluya! 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 Amén. Amén. Para que renovada con los misterios actuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se inclinan para recibir la bendición solemne de este día sano. Que el Señor esté con ustedes. Con tu asesino. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua, y con padecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad a aquel que los ha redimido por la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo las fiestas de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y a todos ustedes, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya, aleluya. Temos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Feliz Pascua de la resurrección a todos y buen domingo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias.